¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, y el presidente de la Comunidad de Regantes de la CEQIA, Mabaz, Fernando Esquerro, han firmado el convenio de colaboración por el cual el Ejecutivo Regional aportará 646.000 euros a un proyecto cuyo presupuesto supera los 2.400.000 euros. Alrededor de 550 regantes se beneficiarán del proyecto de modernización de la CEQIA de Mabaz, que comprende una superficie de 1.700 hectáreas, en su mayoría destinadas a cultivos leñosos, viña, olivo y almendro, entre los municipios de Arnedo que el Yautol. Íñigo Nagore ha recordado que este acuerdo complementa el convenio que la Comunidad de Regantes suscribió en julio de 2016 con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias para la puesta en marcha y financiación de las obras. Durante el acto de la firma del convenio se ha explicado que la tramitación del proyecto avanza a buen ritmo y se estima que los trabajos puedan iniciarse en septiembre de 2018. Las obras consistirán en la modernización del trazado de la CEQIA de Mabaz con la ejecución de un nuevo azuz en el río Zidacos y de la reforma de la CEQIA actual. Además se acometerá la instalación de tubería de polietileno y de hormigón y arquetas. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en Triunfo Hotel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate.